El hombro. El hombro se considera la articulación más móvil del cuerpo humano, pero también la más inestable. Ante la presencia de enfermedades en dicha articulación se han empleado técnicas de intervención fisioterapéuticas, entre ellas los ejercicios de Cotman, con la finalidad de restablecer la integridad del hombro, sustentándose en sus efectos fisiológicos. Las alteraciones del aparato locomotor son una de las condiciones de mayor consulta médica en los diferentes niveles de atención en salud, y dentro de estas el dolor de hombro ocupa un lugar importante, el número uno, provocando además discapacidad funcional considerable para realizar las actividades de la vida diaria. La estructura ósea del hombro está conformado por varios huesos. Tenemos el más grande que viene siendo el número, luego sigue la escápula cuya zona articular se le conoce como la glenoides y es aquella que se articula con la cabeza del número. Poseemos el acromión o la espina de la escápula que se une a la clavícula a través de la articulación acromioclavicular. Toda esta articulación va integrada en el tórax a través de la articulación escápulo-torácica. La mayoría de los problemas específicos del hombro se desarrollan en la articulación glenumeral y o en la articulación acromioclavicular. Además existen otros problemas en la articulación escápulo-torácica, en la articulación externo-clavicular, pero estos últimos son más infrecuentes. Al estar todas esas estructuras cerca de la columna cervical, o sea del cuello, existen también dolor irradiado de origen cervical. La escápula, o en lenguaje popular el homóplato, la paletilla, es un hueso de forma triangular y plana que se adapta a la parte posterior del tórax y que avanza hacia adelante por medio de una prolongación o también conocido como apófisis. El acromión, para buscar la clavícula, forma la articulación acromioclavicular. En su parte más externa y por debajo del acromión está la cavidad glenoidea. En el número, además de la cabeza, de forma casi que es esférica, se puede mencionar dos protuberancias óseas importantes. Está el troquíter, o tuberosidad mayor, y el troquín, que es una tuberosidad menor, y una pequeña hendidura, que se conoce como la corredera precipital, por la que se desliza la porción larga del tendón del bíceps. La clavícula viene siendo el tercero de los huesos de esta región. Tiene una forma de S, itálica. Es un hueso alargado, horizontal, que se extiende desde el esternón hasta el acromión. Es un hueso con el que se forman las articulaciones esternoclavicular y la acromioclavicular, por ello su nombre. La articulación esternoclavicular. Es la única articulación diartrodial verdadera entre el esqueleto pendicular superior y el esqueleto axial. La cápsula y los ligamentos de la articulación esternoclavicular posterior son los estabilizadores primarios para la traslación anterior y posterior de la clavícula medial. Articulación acromioclavicular. Es un pequeño conjunto diartrodial con un disco fibrocartilaginoso interpuesto. Los ligamentos acromioclaviculares superior y posterior son los estabilizadores primarios de la traslación anterior y posterior, o sea, horizontal, de la clavícula. Los ligamentos coracoclaviculares, el conoide, medial, trapezoide y lateral, son los estabilizadores primarios para la traslación superior, o sea, vertical, de la clavícula distal. Articulación glenumeral. Para tratar de conseguir la máxima movilidad entre la glenoides y la cabeza humeral, existe una unión que se compone de varias capas. La capa más profunda forma un anillo cartilaginoso denominado labrum glenoideo, para aumentar el diámetro de la cavidad articular. De este anillo emergen los ligamentos glenumerales anteriores, así como la porción larga del bíceps. De acuerdo a los estabilizadores dinámicos, el manguito de los rotadores se encarga de estabilizar esta articulación a través de la compresión de la articulación. El posicionamiento de la articulación escapulotorásica también contribuye a la estabilidad dinámica. Los estabilizadores estáticos incluyen la congruencia articular, el labrum glenoideo y la concavidad de compresión, la presión interarticular negativa y la cápsula con los ligamentos glenumerales. El labrum glenoideo proporciona concavidad y hasta el 50% de la profundidad de la cavidad glenoidea marginal. El intervalo de los rotadores se define medialmente por la base de la apófisis coracoides, superiormente por el tendón del supraespinoso e inferiormente por el tendón subescapular. El intervalo de los rotadores contiene el ligamento coracumeral, el ligamento glenumeral, superior y la porción intraarticular de la cabeza larga del tendón del bíceps. La laxitud del intervalo de los rotadores es resultado de la laxitud inferior, que es el signo del surco, y en la capsulitis adhesiva se observa contractura del mismo. El ligamento coracumeral restringe la rotación externa en la aducción y es un sistema de retención estática a la traslación inferior y la posterior en aducción y rotación externa. El ligamento glenumeral superior es un estabilizador estático primario contra la traslación anterior con el brazo de lado. Junto con el ligamento coracumeral, el ligamento glenumeral superior forma una polea que proporciona estabilidad contra la subluxación medial de la porción larga del tendón del bíceps. El ligamento glenumeral medio es un estabilizador estático primario contra la traslación anterior con el brazo en rotación externa y a 45 grados de abducción. La banda anterior del ligamento glenumeral inferior es un sistema de sujeción estática primaria contra la luxación anteroinferior de la articulación glenumeral pero a 90 grados de abducción y rotación externa, que es una posición de aprehensión. Mientras que la banda anterior del ligamento glenumeral inferior es un estabilizador estático primario contra la traslación posterior e inferior en rotación interna y de aducción. La porción larga del bíceps sale del labrum glenoideo superior y discurre por la carretera bicipital que está determinada por la tuberosidad mayor y la menor hacia el brazo. Este se compone de varios tendones cuyos músculos se originan en la escápula y se insertan en la cabeza del número y que son el subescapular en la parte anterior, el supraespinoso en la parte superior e infraespinoso y redondo menor en la parte posterior. Permiten el centraje de la cabeza humeral durante su movimiento y eviten el desplazamiento patológico del número en sentido ascendente. De la misma manera colaboran en el centro de la traslación anteroposterior. Estos tendones envuelven la cabeza humeral. La capa más exterior la forman los músculos grandes y superficiales que ofrecen la fuerza necesaria sobre el número para separarlo del cuerpo. El trabajo principal lo realizan los músculos deltoides, el pectoral mayor y el dolosal ancho que va hacia la espalda. En la conjunción de los huesos del hombro se ha visto por lo tanto que se forman dos articulaciones y un espacio. La articulación acromioclavicular. Si se rompen los ligamentos que las sujetan se produce los esguinces acromioclaviculares. La clavícula asciende y produce una deformidad en el hombro, tolerable funcionalmente pero muy poco estética. El espacio subacromial entre el acromion y la cabeza del número es una cavidad muy importante ya que por él circula, se desliza un grupo de tendones que son esenciales para la elevación y la rotación del brazo. Esto se le conoce como el manguito del rotador o manguito de los rotadores. La lesión de esos tendones especialmente del llamado tendón del supraespinoso es de origen de molestias y a veces son muy intensas que obligan a tratamientos prolongados incluyendo el tratamiento quirúrgico. Continuando un poco con los ligamentos encontramos los ligamentos intrínsecos escapulares. Está el ligamento escapular superior el cual surge de la base medial del apófisis coracoides y recubre la escotadura supraescapular. La arteria supraescapular discurre superior al ligamento. El nervio discurre profundo al ligamento. La lesión del nervio supraescapular aquí se origina denervación tanto en el supraespinoso como en el infraespinoso. Otro ligamento es el espinoglenoideo. Recubre el nervio supraescapular en la escotadura espinoglenoidea. El atrapamiento, la tracción o la comprensión aquí causa denervación únicamente del músculo infraespinoso. Y sobre el ligamento coracoacromial, este ligamento se origina en la apófisis coracoides lateral para insertarse en el acromion anterior y lateral. El ligamento trapezoide se origina en la apófisis coracoides y se inserta en la parte anterior de la tuberosidad coracoidea de la clavícula. Al igual que todos los tejidos ligamentosos, estos ligamentos se encargan de dar estabilidad, rigidez, pero al mismo tiempo movilidad a la articulación acromioclavicular. Por ende, son necesarios para el complejo articular del hombro. Musculatura del hombro. Está constituido por los músculos que participan en la formación de la pared anterior de la axila. Son los músculos pectoral mayor, pectoral menor y subclavio. Esos tres músculos se hallan dispuestos en dos planos, superficial y profundo. El plano profundo comprende dos músculos, el músculo subclavio y el músculo pectoral menor. De acuerdo al grupo muscular anterior de plano profundo, tenemos al músculo subclavio, que está situado en la parte inferior de la clavícula. Se inserta medialmente en la cara superior del primer cartílago costal y de la primera costilla. Va en dirección lateralmente, que se extiende hasta el intervalo comprendido entre los ligamentos coronoideos y el trapezoideo. Y se inserta lateralmente en la cara inferior de la clavícula, específicamente en el surco del músculo subclavio. Músculo pectoral menor. Está situado al inferior del músculo subclavio, del cual queda separado por un espacio triangular de base medial, denominado espacio clavipectoral. Su inserción medial está dado en el borde superior y la cara lateral de las costillas terceras, cuarta y quinta. Y su inserción lateral es en la parte anterior del borde medial del apófisis coracoides y en la cara superior de dicha apófisis. Músculo pectoral mayor. Se extiende desde el tórax hasta el número y cubre el plano muscular subyacente, formado por los músculos subclavio y pectoral menor. En su inserción medial, se distinguen tres porciones, la clavicular, la externo-costal y la abdominal. La porción clavicular suele hallarse separada de las otras. Se inserta medialmente siguiendo una línea curva de concavidad lateral, en los dos tercios mediales del borde anterior de la clavícula, en la mitad correspondiente de la cara anterior del esternón, en los cinco o seis primeros cartílagos costales y en la parte anterior de la vaina del músculo recto del abdomen. Su inserción lateral es en el labio anterior del surco intertubercular, por medio de dos gruesas láminas tendinosas, una anterior y otra posterior. Músculo cerrato anterior. Su inserción medial se da en las costillas mediante distintas digitaciones, que se fijan en las diez primeras costillas, lateral y posteriormente a las inserciones de los músculos pectorales. En su dirección, en su inserción lateral. Encontramos que se pueden reconocer en el músculo tres porciones. La primera es la porción superior. Se inserta anteriormente en el borde lateral de la primera costilla, en la cara externa de la segunda costilla y en un arco facial intermedio a dichas inserciones óseas. Se dirige posterior y un poco superiormente y termina en una pequeña carilla triangular, que ocupa el ángulo supermedial de la cara anterior de la escápula. La segunda porción o porción media. Está formada por tres digitaciones que se insertan en la cara externa de las costillas, segunda, tercera y cuarta. Se reúnen en una lámina muscular que se fija en casi toda la extensión del labio anterior del borde medial de la escápula. Tercera porción ó porción inferior. Se fija en la cara externa de las costillas quinta a la décima, por medio de digitaciones distintas, que encajan con las digitaciones de las inserciones del músculo oblicuo externo del abdomen. Convergen hacia el ángulo inferior de la escápula y se fijan en una pequeña carilla triangular en la parte inferior de la cara anterior de la escápula. Músculo subescapular. Su inserción medial es en la cara anterior de la escápula, con excepción de la zona proximal a la articulación del hombro. Así como la estrecha superficie de inserción del músculo cerrato anterior, está situada en el borde medial de la escápula. Cuenta con dos bolsas sinoviales que se hallan anexas al músculo. La subcoracoidea, situada entre el borde superior del músculo subescapular. La cara anterior del segmento vertical de la apófisis coracoides y la parte vecina de la cápsula articular. La otra es la bolsa subtendinosa del músculo subescapular que se extiende a lo largo del borde superior de su tendón. Estas dos bolsas pueden comunicarse entre sí y con la cavidad articular. Su inserción lateral es en la carilla de la inserción de la parte supermedial del tubérculo menor del húmero y en la parte superior de la cresta del tubérculo menor o el troquín. Músculo supraespinoso. Su inserción medial se extiende desde los tres cuartos mediales de la fosa supraespinosa y de la cara profunda de la fascia que lo cubre. Se dirige lateralmente, pasa inferior a la articulación acromioclavicular y al ligamento curacoacromial y superior a la articulación del hombro. Su inserción lateral es por medio de la cápsula articular en la carilla superior del tubérculo mayor del húmero. Músculo infraespinoso. Es en la fosa infraespinosa cerca del cuello de la escápula, del tercio medial de la fascia infraespinosa, del tabique fibroso que lo separa de los músculos redondo mayor y redondo menor y de la lámina tendinosa de inserción de los fascículos posteriores del músculo deltoides. Su dirección es hacia el extremo superior del húmero pasando posteriormente a la articulación del hombro. Medialmente, el tendón será separado de la cápsula articular por una delgada capa celular en la que puede desarrollarse una bolsa sinovial. Y finalmente, su inserción lateral es en la carilla medial del tubérculo mayor. Músculo redondo menor. De una superficie ósea alargada y estrecha situada en la parte lateral de la fosa infraespinosa a lo largo de la mitad superior del borde lateral de la escápula. De la parte inferior de la fascia que lo recubre y de los tabiques fibrosos que lo separan del músculo infraespinoso medialmente y el músculo redondo mayor inferiormente. Su dirección es hacia superior y lateralmente a lo largo del borde inferior del músculo infraespinoso y pasa posterior a la articulación del hombro. Su inserción medial es en la carilla inferior del tubérculo mayor del húmero. Y por último, contamos con el músculo deltoides. Su inserción medial se da en el tercio lateral del borde anterior de la clavícula y en la parte de la cara superior del hueso próximo a dicho borde. En el vértice y el borde lateral de la croma y en la vertienda inferior del borde posterior de la espina de la escápula. Su dirección cubre la articulación del hombro y los músculos periarticulares en su inserción. El borde anterior del músculo deltoides se halla en el contacto de su parte inferior con el músculo pectoral mayor al cual se haya incluso fusionado. Superiormente, los dos músculos están separados por un intersticio que se alarga hacia la clavícula y que se denomina triángulo deltoideopectoral. La cara profunda del músculo deltoides está separada por la articulación del hombro y de los tendones periarticulares por una amplia bolsa sinovial que se prolonga inferiormente a la bóveda acromiocoracoidea. Esta bolsa se comunica a veces con la cavidad articular del hombro a través del tendón del músculo supraespinoso y su inserción lateral termina en la tuberosidad deltoidea o también conocida como B deltoidea. El plexo brachial es una estructura nerviosa localizada en la base del cuello y la fosa axilar, responsable de la inervación muscular y cutánea del miembro torácico por la anastomosis de las ramas primarias anteriores de los nervios cervicales C5, C6, C7, C8 y T1 con aportes inconstantes de C4 y de T2. Se ubica aproximadamente por el cuello, la axila y el brazo. El plexo brachial prefijado es cuando la raíz más superior que es C4 y la más inferior es C8. El plexo brachial potfijado es cuando la raíz nerviosa es más superior, proviene de C6 y la más inferior que es de T12. Otra definición es que el plexo brachial es un conjunto de anastomosis que sufren antes de su distribución periférica de las ramas anteriores de C5, C6, C7, C8 y T1. El plexo brachial es responsable de la inervación muscular y cutánea del miembro superior, con excepción del músculo trapecio que es inervado por la raíz espinal del nervio accesorio y un área de la piel cercana a la axila inervada por el nervio intercostobrachial. Esta función puede estar comprometida por la aparición de tumores en la región apical de cualquiera de los dos pulmones. Las lesiones del plexo brachial vienen acompañadas de trastornos funcionales que son severos. El plexo brachial se estructura dentro de la fosa supraclavicular, donde las ramas primarias anteriores de los nervios espinales pasan entre el músculo escaleno medio y escaleno anterior. En el borde externo del músculo escaleno medio se forman los troncos primarios, en dirección hacia la clavícula. Tres troncos son formados a partir de las cinco raíces de los nervios espinales. Hablemos de los troncos. Profundo al esternocleidomastoideo, los troncos provenientes de las raíces espinales cruzan el triángulo supraclavicular hacia abajo y hacia afuera, hacia el tercio medio de la clavícula. El tronco primario inferior recorre este trayecto posterior a la arteria subclavia. Son cruzados superficialmente por los nervios supraclaviculares del plexo cervical superficial. Los tres troncos formados de la unión de las cinco raíces de los nervios espinales son tronco superior, proviene de las ramas anteriores de los nervios C5 y C6, raramente se incluye C4. Tronco medio proviene de la rama anterior del nervio C7. Tronco inferior proviene de las ramas anteriores de los nervios C7 y T1. La arteria subclavia, después de dar origen a sus ramas cervicales, continúa como el único tronco arterial para el miembro superior. En el borde externo de la primera costilla, este mismo tronco arterial recibe el nombre de arteria axilar. Esta arteria irriga la pared torácica, la glándula mamaria y los músculos de la región del hombro. La arteria axilar continúa bajo el borde del músculo pectoral, el mayor, con el nombre de brachial o humeral. Arteria brachial. Es la arteria del brazo y también forma una red anastomótica alrededor de la articulación del codo. Da ramas directas para irrigar los músculos de la región anterior y posterior del brazo. La movilidad normal del hombro es el resultado del movimiento integrado y complejo de cuatro articulaciones. La glenumeral, acromioclavicular, esternoclavicular y la pseudoarticulación escápulo-torácica. Las tres son diartrócicas, se mueven como un todo y permiten un amplio rango de movilidad glenumeral, a tal punto que el hombro es la articulación del cuerpo humano que tiene el rango más extenso. La movilidad normal de la articulación glenumeral va acompañada por movilidad escápulo-torácica, la cual es variable en algunos individuos. Durante los 30 a 60 grados de elevación numeral inicial en abducción o en extensión, la movilidad escapular es variable y única para cada individuo. A cada grado de movimiento glenumeral corresponden entre 0.5 a 0.8 grados de movilidad escápulo-torácica. Los movimientos de la articulación del hombro son flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna, rotación externa y se le suma uno más que es combinado que se le conoce como circunducción. Estos movimientos se les evalúan los grados de amplitud por medio de la goniometría, una prueba subjetiva que los fisioterapeutas utilizan para verificar la flexibilidad o la retracción articular. Aquí se muestra la cabeza del húmero. La superficie articular es la mitad de una esfera. En su cara anterior presenta una ranura bien marcada conocida como corredera bicipital, debido a que el tendón de la cabeza larga del bíceps la recorre. En el extremo proximal de la ranura se encuentran dos elevaciones, los tubérculos mayor y menor, debido a que la corredera bicipital se encuentra entre ambos. También es conocida como surco intertubercular. Más abajo, en la cara lateral del húmero y casi en la mitad del hueso, hay una elevación, la tuberosidad deltoidea. Esta es la articulación del hombro o la articulación glenohumeral. Esta manga de tejido que envuelve la articulación es la cápsula articular, que no mantiene los huesos unidos al ser una estructura débil. En realidad, esta permite el movimiento. Las estructuras que mantienen unidos a los huesos son los músculos, como se verá después. Aquí observamos el tendón de uno de estos músculos. Ahora se revisarán los movimientos que pueden ocurrir en la articulación glenohumeral. Hacia adelante y hacia arriba se denomina flexión. El movimiento hacia abajo y hacia atrás se denomina extensión. El movimiento de separar la extremidad del tronco se denomina abducción. Y lo opuesto se denomina aducción. El movimiento que coloca la parte anterior del brazo hacia el cuerpo es la rotación medial. Y el que coloca la parte anterior del brazo fuera del cuerpo es la rotación lateral.